Salam Ayo, Nasa Ayer, buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañáis en esta tarde de concierto y de música gracias al grupo AyuntBan que ha solicitado a nuestro Instituto Melchor de Jovellanos la posibilidad de utilizar este salón de actos para poder celebrar así la actuación para todos y todas nosotros. Es una alegría como directora de este centro acogerlos en nuestra sala y que también con este tipo de actividades las relaciones entre ambos centros de enseñanza mejoren y vayan y sean cada día más frecuentes, fructíferas y estrechas como ya lo están siendo con el Instituto El Barisi al que pertenece este grupo de jóvenes tenemos muchas relaciones ya, tanto culturales como deportivas y además añadir la importancia que el Instituto El Barisi todavía tiene el español gracias a los trabajos de la profesora Suria Mua Wim. Nada más que lo paséis bien en este concierto, que podamos todos valorar el trabajo de AyuntBan y que, digamos, nos libertamos y lo pasemos lo mejor posible. Ahora, mi compañero, el profesor de árabe, Ahmed Shuhaybi, os comentará en árabe lo que he dicho para aquellos y aquellas que no sabéis español. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.